Estamos, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles el este martes en las tardes de lectura del ONPRI del Estado de México. Bueno, los saluda su amiga Mariana Ruiz de ONPRI Tultitlán, ¿cómo están? Hoy tenemos una lectura bastante interesante, hoy vamos a platicar un poco de la gran Sor Juana Inés de la Cruz, la persona que, bueno, para mí más bellamente ha hablado en todos los tiempos y que no es coincidencia que sea mexicana, que sea mujer y que sea mexiquense. Entonces, bueno, para empezar quisiera saludar y agradecer mucho este espacio a nuestra presidenta del PRI en el Estado de México, a nuestra presidenta Alejandra del Moral Vela, muchas gracias, le mandamos un saludo. También a nuestra presidenta de ONPRI Nacional, la maestra Monse Arcos, muchas gracias por estos espacios culturales y a nuestra queridísima presidenta de ONPRI en el Estado de México, licenciada Diana Pérez Barragán. Muchísimas gracias por estos espacios culturales. Bueno, hoy quise hablar de Sor Juana porque el fin de semana estaba platicando con mi amigo Teddy, mi amigo Israel. Él dice que como soy tan fan de Sor Juana, me dice mi hermana Sor Juana Mariana, entonces le mando un saludo a ella, a Teddy que nos hizo la propuesta de que habláramos también de Sor Juana y a mi hermanito también. Y Sor Juana representa, para mí y yo creo para muchos también, el punto más alto de las letras castellanas del nuevo continente, ¿no? El punto más alto. De verdad que Sor Juana es extraordinaria, como ya les había dicho en la introducción, para mí es de las personas que más bellamente han hablado en todos los tiempos. Entonces, bueno, Sor Juana nace en 1651 en Nepantla, en el Estado de México, había a un ladito de Amecameca y ella, bueno, siempre fue una niña extraordinaria. Desde que tenía tres años aprendió a leer, aprendió a leer y tenía mucha curiosidad por los libros. Entonces, también Sor Juana quería mucho a su abuelito. Y un tiempo se fue a vivir ahí con su abuelito, tenían ahí algunos libros y bueno, Sor Juana aprovechó para leerse los libros que tenía su abuelito. Como a los siete, ocho años, Sor Juana molestaba mucho a su mamá. Le decía, mamá, es que por favor disfrázame de hombre porque yo quiero ir a la universidad, quiero aprender, quiero seguir leyendo, me gusta mucho leer. Y bueno, la mamá de Sor Juana, de Juana Inés, dijo, ay, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y lo que hizo fue inscribirla a un concurso en una festividad de la iglesia de ahí de Nepantla. Entonces, Sor Juana escribe a sus ocho años, a sus ocho años, una loa, que es como un discurso en el cual se resaltan las cualidades de alguna persona o de algún hecho o de algún acontecimiento. Y ahí escribe una loa al Santísimo Sacramento. Bueno, todos quedan maravillados porque esta niña de ocho años, tan inteligente, escribe hermoso, ¿no? Y el padre, era Fray Francisco, le dijo, oiga, es que su hija es maravillosa, llévela por favor a la capital para que se siga cultivando, que siga aprendiendo. Entonces, Sor Juana se va a vivir con sus tíos ricos de la capital y ahí ellos la introducen con la corte, con los virreyes. A los catorce años, a Sor Juana la conoce la virreina Leonor, era María Leonor. Y esta virreina, bueno, queda fascinadísima porque Sor Juana era una niña muy linda, era muy culta, sabía muchísimo y le dijo, oye, ¿no quieres ser parte de aquí de mi corte, de mis damas de compañía? Y bueno, era algo muy importante, era un gran honor y Sor Juana a los catorce años se va a vivir ahí, a la corte con los virreyes. De ahí, Sor Juana conoció a muchos jóvenes nobles, conoció también a mucha gente de su edad y obviamente se metió al palacio, a la biblioteca del palacio y ahí conoció hoy le fascinó muchas de las obras que hemos discutido en este programa. Por ejemplo, Don Quijote. A Sor Juana le fascinaba el tema de la novela de Cervantes. También le gustaba mucho el teatro de Pedro Calderón de la Barca. Hombre, a Sor Juana le fascinaba todo este tema del teatro filosófico, la libertad, ¿no? Todo lo que nos plantea Calderón de la Barca, que ya lo hemos visto también en estos programas. Se reía a carcajadas con el Lazarillo de Torbes, que también hemos hablado en este programa de Lazarillo de Torbes. A Sor Juana le fascinaba porque sentía que era un tema poético y también moral la novela picaresca, el texto picaresco, perdón, que aparte de dejarnos risas, nos dejaba también una enseñanza moral. Entonces, estaba fascinada. Sor Juana de verdad que amaba los libros. Ella amaba los libros. Era una gran, gran, gran lectora. Bien dicen que para ser un gran escritor hay que ser un gran lector también. Entonces, bueno, Sor Juana decía que los libros eran sus amigos. Ella después llegó a tener hasta cuatro mil libros. Que bueno, vamos para allá. Luego, también a Sor Juana le gustaba mucho el tema de los clásicos. Leyó ahí en el palacio a Virgilio. Virgilio que, bueno, escribió la Eneida, pero a ella le gustaban más las bucólicas. Este tema como del campo, de la naturaleza. Y también otro texto que aquí hemos revisado, que son las metamorfosis de Ovidio. ¿Se acuerdan? En uno de los programas, de los programas platicamos de las bodas de los papás de Aquiles. A Sor Juana le fascinaban los clásicos, le fascinaba la literatura hispana. Y también en el tema de reflexión. Uno del que no hemos hablado, pero pronto, pronto haremos un programa. Aristóteles. Le gustaba mucho a Aristóteles. Y, por supuesto, que también hemos hablado aquí en el programa, Platón. ¿No? Platón. Hablamos un poquito del banquete. Eso era lo que leía Sor Juana y lo que le gustaba en su época. Y derivado de estos dos filósofos, también tenía sus temas de la filosofía medieval, como lo es Santo Tomás, que se basa mucho en Aristóteles, y San Agustín, que también basa su filosofía en la filosofía de Platón. Entonces, bueno, Sor Juana era una intelectual, le gustaba muchísimo leer sus libros, eran sus amigos. Y era una persona muy bella, bella físicamente. Vean nada más estas pinturas que tengo aquí en mi libro de los 20 enigmas. Era muy bella y era muy inteligente. Y la virreina, bueno, la quería como si fuera su hija. Leonor la quería muchísimo. Entonces, siempre que tenían como fiestas, ella le decía, oye, Sor Juana, recita, o Lenus, haznos un discurso, no sé, de cualquier tema que se le ocurriera a la virreina. Y bueno, Sor Juana lo hacía de una manera padrísima, muy amena, con muchísima gracia. Ella era bellísima, era una jovencita muy inteligente, muy amena también. Entonces, todos quedaron maravillados. Sor Juana, como era una mujer muy bella, era muy, muy, muy bonita y aparte era inteligente y súper culta, pues tenía muchas envidias ahí en la corte de hombres y mujeres. Eran muy envidiosos con ella. Entonces, un día le dicen al virrey, oye, es que Sor Juana, o sea, no, no, no puedo creer que pues se lea tantos libros y que según sea tan sabia como dice, y bueno, una serie de cuestionamientos ahí, que le dicen al virrey, ¿por qué no la pruebas? A ver si está hechizada, ¿no? Si está encantada, porque pues saber tanto y tener tanto conocimiento y ser tan culto, pues no es normal, ¿no? Y menos para una mujer, se decía así en esa época. Entonces el virrey dijo, bueno, está bien, vamos a hacer como un juego social donde veamos si Sor Juana su sabiduría es infusa, que sea, pues en el mejor de los casos un don de Dios y en el peor de los casos que esté hechizada, ¿no? que sea ahí un tipo de hechizo, o si de verdad su conocimiento es adquirido de tanto que lee, si realmente se ha cultivado tanto. Entonces, bueno, van ahí con el virrey, el virrey convoca a 40 sabios en matemáticas, en astronomía, en filosofía, en teología, en literatura, bueno, en todas las disciplinas que se puedan imaginar para que le hagan preguntas a Sor Juana. ¿Y qué cree? Sor Juana las contesta de una manera impresionante, rapidísimo, muy rápido y también muy preciso, ¿no? Sor Juana era otra cosa. Entonces, ya había hecho esta prueba y todo, pero ¿qué cree? Cuando ella cumple 18 años, decide irse al convento de las Carmelitas descalzas, a abandonar su vida palaciar, a abandonar los lujos, a abandonar todo lo que tenía en el palacio. Y esto, bueno, es un gran enigma porque no se sabe con claridad o por qué Sor Juana se fue, dejó la vida del palacio y se fue como monja. Y ahí hay varias posturas. Por ejemplo, la postura secular de los intelectuales, de la cual nos habla Octavio Paz. Él nos dice, lo que pasa es que Sor Juana era una intelectual, ¿no? Entonces, como no era tanto el tema de que fuera una mística, ella era intelectual y como todo intelectual, siempre te vas a topar con pared, con el poder. Y en esa época, en el siglo XVII, pues el privilegio del conocimiento era sólo para los hombres. Entonces, Sor Juana tuvo que neutralizar su sexo, no casarse, para no estar a merced de alguien que le dijera, ya no puedes leer o ya no puedes escribir. Entonces, esa es la postura de Octavio Paz. Luego también hay mucho chisme, porque ya ven que la gente luego es bien chismosa y empiezan a decir muchas cosas. La verdad, no sabemos a ciencia cierta por qué Sor Juana se fue, pero pues dicen por ahí que pudo haber sido también un desengaño amoroso o que le tenía miedo al matrimonio. Y la postura religiosa, porque los seculares y los intelectuales y los religiosos se pelean a Sor Juana, ¿eh? Porque es extraordinaria. Y la postura religiosa lo que hace es decir que en efecto Sor Juana era una mística, se fue como monja porque era muy creyente, quería asegurar la salvación de su alma y también al mismo tiempo quería estar con sus mejores amigos. ¿Y cuáles eran sus mejores amigos? Pues los libros. Entonces, está ahí en el convento de las Carmelitas Descalzas, pero estas monjas tienen un estilo de vida muy rígido, muy fuerte. Hacen ayunos prolongadísimos, votos de pobreza muy, muy, muy fuertes. Y bueno, Juana Inés se enferma. Se enferma y a los tres meses, está a tres meses y está muy enferma. Entonces la virreina y su familia va, le dicen oye, Sor Juana, por favor, cámbiate de convento, aunque sea nada más para que te recuperes de salud, porque estás muy mal, te ves muy mal. O sea, estaba terrible, en una condición terrible de salud. Y Sor Juana accede, se va a otro convento, ahí se pone sus hábitos de monja y pues Sor Juana iba a brillar en donde estuviera. O sea, siguió con este hábito de la lectura, llegó a tener cuatro mil libros en su celda. Cuatro mil libros, o sea, imagínense el tamaño de la biblioteca de Sor Juana. Padrísimo. Y Sor Juana, como era una persona tan brillante, era una mujer tan inteligente, iba a brillar donde estuviera. Estuvo en la corte, brilló. Estuvo en el convento y brilló también, porque ella le enseñaba a sus hermanas el tema de la lectura, bueno, la poesía barroca, quedaron todos fascinadísimos en la Nueva España, en España y Portugal. Era famosísima la monja poeta, ¿no? Por su belleza al escribir, por la manera en cómo retrataba ella al mundo, ¿no? Esta poesía barroca hermosísima. Entonces, pues empieza a ser muy famosa la obra de Sor Juana, empiezan a leerlos en muchos lados y en los años 1690, por ahí, la Nueva España tiene un ambiente muy difícil. Empiezan revueltas sociales, empiezan también, también hay muchos problemas de catástrofes naturales, hambre, epidemias, peste y bueno, Sor Juana, y este es otro enigma también que, pues los seculares y los religiosos se pelean. Sor Juana, viendo estas condiciones, dona su biblioteca de cuatro mil libros para ayudar a los pobres y a los enfermos de peste. Y aquí hay otras dos posturas otra vez. Está la postura secular, la que no es religiosa, que dice, bueno, es que la obligaron a vender sus libros porque un tema ahí de la Inquisición, Inquisición, estaba la Inquisición, la estaba persiguiendo y la otra postura es la postura religiosa que dice, no, es que Sor Juana los donó por caridad, porque, bueno, ella era muy, ella era muy, le gustaba mucho dar al prójimo y a mí me gusta mucho esa postura porque sí, conociendo a Sor Juana, Sor Juana muere cuidando a los enfermos, entonces yo creo que sí, los donó sus libros ahí como un acto de caridad al prójimo. Entonces, hay una peste terrible, muchísimas enfermedades y Sor Juana sus últimos meses los pasó cuidando enfermos, enfermos de peste y pues se contagia, se contagia. Entonces, cuando se enteró la gente de la Nueva España y por ahí algunas personas en Europa, bueno, todos estaban orando, rezando porque Sor Juana se recuperara la monja poeta tan grande que ha logrado una exquisitez en toda su poesía y, bueno, en los altos mandos de la iglesia le pedían villancicos y ella hacía unos villancicos padrísimos, no, 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 todos estaban muy, muy tristes al saber que Sor Juana pues estaba enferma y posteriormente ella muere, ella muere a sus 44 años porque se contagió, entonces se puso muy enferma y, bueno, como ella era famosísima, todo el mundo le, bueno, no todo el mundo, en la Nueva España, España y Portugal, que era muy conocida, le lloró muy, 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 fue algo muy fuerte para los fans de Sor Juana. Las campanas de la Nueva España sonaron a duelo y, bueno, le dedicaron una de escritos y de poemas a Sor Juana, tanto los religiosos, la postura religiosa, como los seculares. Sor Juana fue una mujer extraordinaria. Entonces, bueno, yo quería compartirles un poquito uno de mis sonetos favoritos y ahí en los comentarios a ver qué piensan. Fíjense, vamos a analizar un poquito uno de mis sonetos favoritos que dice así En perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner las bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades. Ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y es que vámonos tantito por partes, ¿no? En perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando trato de poner bellezas en mi entendimiento y no en mi entendimiento en las bellezas? Bueno, Sor Juana nos dice, ella era fiel defensora de que la mujer, de que las mujeres podíamos tener también un papel intelectual, ¿no? Nos puede gustar también leer, nos puede gustar también la ciencia. Somos buenas en eso porque en la época estaba, como ya habíamos hablado, el privilegio de la cultura, del conocimiento, del tema intelectual, pues era para los hombres. Y Sor Juana nos está diciendo, ¿no? ¿En qué te afecta si yo quiero poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? En las cosas, en las cosas efímeras. Y esa es otra parte muy, muy, muy bonita que dice, yo no estimo tesoros ni riquezas. Siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Y es que también aquí Sor Juana nos dice, bueno, a veces en la vida y también en la vida, en el mundo contemporáneo, ponemos mucho nuestro entendimiento en las riquezas, ¿verdad? El dinero es importante. El dinero es, va a ser fundamental, digo, en nuestro sistema económico, claro que todos queremos dinero. Diría mi papá, mientras que sea un dinero con el sudor de nuestra frente, ¿verdad? Un dinero honrado, está excelente, todos queremos dinero. Claro, es parte de nuestra vida y de nuestro mundo y de nuestro sistema. Pero venir, decir, vine al mundo a hacer dinero que nada más está vacío eso, nos dice Sor Juana, poner tu entendimiento en las riquezas es muy poco, es muy vacío. Les cuento que mi tío, uno de mis tíos decía, yo vengo al mundo de vacaciones. Y es que ¿qué hace uno cuando va de vacaciones? Bueno, pues a gozar, a conocer, a disfrutar, a estar en la vida. Él venía de vacaciones al mundo. Decía, es que yo... Fíjense, qué bonito, nada más. Yo a escuchar... La gran Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? A ella le fascinaban los libros. Y dice, yo vine al mundo a leer. Yo creo que yo vine al mundo a ser tía. Porque a mí me encanta estar con mi sobrinita, yo creo que es de mis cosas favoritas en todo el mundo. Bueno. También Sor Juana Es uno de mis favoritos y un tema que quería platicar porque en los años 1690, más o menos, en Portugal hay una casa de las jóvenes. En esta casa las monjas se dedican mucho a fomentar la poesía, a fomentar la escritura también, a las monjas de teatro. Y lo que hace Sor Juana... Bueno, en Portugal está esta casa que se llama... Hacen una academia, que es una academia de literatura y lo que hacen es fomentar la cultura, ¿no? Tener obras de teatro y todo. Entonces, a estas monjas jovencitas les llega el tema de la poesía barroca de Sor Juana y, bueno, quedan fascinadísimas. Quedan súper, súper contentas que dicen, wow, la monja poeta del nuevo continente, wow, qué bonito escribe, y le dicen a la duquesa, oiga, por favor, por favor, por favor, dígale que nos escriba algo, porque aquí en la academia, que se llama la Casa del Placer, Casa do Pratze, de Portugal, bueno, de Lisboa, pues nos gusta muchísimo, somos sus fans de Sor Juana, por favor, dígale que nos escriba algo. Entonces, la duquesa le habla a la virreina, que era muy amiga de Sor Juana, y le dice, oye, ¿qué crees? Tenemos aquí unas chicas monjas que están estudiándole mucho al tema del teatro, al tema de la poesía, y Sor Juana, pues, se emociona, dice, wow, a mí me hubiera gustado tener también, pues, un colectivo de mujeres que les interesara también el tema de la lectura, el tema de la poesía, y bueno, todo esto que amaba Sor Juana. Entonces, dice, sí, 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 está muy emocionada con la Casa del Placer de Portugal, y dice, que las entretenga, porque son jovencitas, entonces, seguramente, pues, quieren estar, se quieren entretener ahí en el convento, pero también algo que les estimule el ingenio. Dicen, ah, bueno, y también que les deje una lección moral. Entonces, Sor Juana les manda estos veinte enigmas, que son muchas rondillas, en las cuales nos pone con una pregunta, con temas que son, pues, eternos, ¿no? Temas como el amor, las lágrimas, los celos, la fama, para que estas monjas pudieran resolver los enigmas. Y no se ha encontrado algo, las respuestas de las monjas, no se han encontrado. Tal vez algún día se encuentren por ahí, en algún convento de Lisboa. Entonces, les voy a leer tres, a ver, ahí en los comentarios, a ver quién le atina. El primero, el segundo, y el tercero, por decir, el tercero. Se lo voy a dejar a ustedes, para que lo busquen. Bueno, este es el enigma número dos, y dice, ¿Cuál será aquella aflicción que es con igual tiranía el callar la cobardía y decirla desatención? ¿Cuál será, eh? ¿Cuál será? A ver. Y luego tenemos el enigma número cuatro, que dice, ¿Cuál es la sirena atroz que en dulces ecos veloces muestra el seguro en sus voces y guarda peligro, guarda el peligro en su... ...que libremente imperioso se hace a sí mismo dichoso y a sí mismo desdichado? Bueno, Los celos, porque son tiranos, nos dice Sor Juana, el callar la cobardía y decirla desatención. Y es que si nos callamos nuestros celos, pues no estamos siendo sinceros con nuestra pareja, ¿verdad? Es cobardía. Pero si le decimos, oye, estoy celoso porque esto es... Pues es una grosería, es desatención. Este, el enigma número dos, la respuesta son los celos. Y luego, el enigma número cuatro, la respuesta es, ¿cuál creen? La fama, la fama. Y es que el enigma dice así, ¿cuál es la sirena atroz? Sirena que en dulces ecos veloces, y es que la fama es como una sirena, ¿no? ¿Cómo eran las sirenas? Bueno, con sus cantos padrísimos, uno se pierde, uno se pierde con este canto. Pero, ¿qué creen? Guarda el peligro en su voz. La fama es peligrosa. Cuidado, puede llegar a la adulación, ¿verdad? Y bueno, también les voy a decir el del último. Que es el que estábamos diciendo que íbamos a dar tiempo ahí para los amigos que lo contestaran. Que era el enigma número seis, que decía. ¿Cuál puede ser el cuidado que libremente imperioso se hace a sí mismo dichoso y a sí mismo desdichado? ¿Cuál creen ustedes? Entonces, el amor, el amor es dichoso, pero nos puede hacer terriblemente desdichados cuando no somos correspondidos, ¿no? Muy, muy, muy padre. Bueno, estos enigmas de Sor Juana, de verdad, me gustan muchísimo. Todo el enigma de Sor Juana es súper interesante. Lo lean desde la perspectiva secular de los intelectuales o desde la religiosa. Yo les comento que los enigmas de Sor Juana, de verdad, me gustan muchísimo. El de Cifra y los... Bueno, hay muchísimas, muchísimas interpretaciones, ¿no? No, 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 no. No, 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 no Gracias.